¿Hubo momentos o entrevistas que realmente tú no estuviste por X o Y razón? Sí, me sacaron de una. ¿De cuál? Yo creo que ahora mismo mi momento más memorable en base a mi vida, donde yo pude hacer un plot twist, fue estar en Trap House. En vez de trabajar para la carrera de otros, quiero trabajar en mi carrera, en lo que yo sé que yo soy capaz de hacer. ¿Qué pasó en la entrevista? Esto yo me quedo con la duda. ¿Qué pasó con la entrevista de Kendo Kapone? De ustedes, que tú empezaste a llorar. Y siento que no estás aquí de casualidad, que Dios te ha guardado mucho. ¿Cómo eso pasa? ¿Cómo tú de momento caes en Trap House Latino, te conviertes en podcastera y de ahí brincas a la actista? Háblame de esa historia. No sé cómo empezar esta entrevista, porque siempre que vienes a mi estudio, vienes en otra posición, que es de publicista, de rock manager. De todo un poco. De todo un poco. Pero hoy vienes como artista. Quiero que el mundo sepa que detrás de esa joven que cada rato viene aquí, que pertenece también al Corillo de Trabajos Latino, que te han visto en muchos podcasts con ellos, detrás de la hija de Tito el Bambino, existe una joven talentosa que acaba de comenzar su carrera musical. Así que, por favor, denle un fuerte aplauso a mi amiga Pinesa, hija de Tito el Patrón, Tito el Bambino. ¡Guau! ¿Por dónde empezamos? Hay tanto que hablar, ¿verdad? Hay mucho de que hablar. So, obviamente tengo que empezar preguntándote, ¿a qué edad fue que tú asimilaste que Tito el Bambino era tu papá? Yo creo que siempre. Es que básicamente yo crecí con él porque él me tuvo a los... Tenía 15 años cuando me tuvo. So, yo viví su crecimiento con él y para mí mi papá siempre ha sido artista. Como que no tengo un recuerdo donde yo te diga... No lo recuerdo no siendo artista, ¿entiendes? Como que no... Para mí él siempre ha sido artista y siempre lo he asimilado de esa manera. Sí, ya mi nena tiene 26 años. ¡Dios, bueno! Ahí está la hija del Bambino. Pero no te atrevas a decir... ¿Qué soy tú? Porque entonces... Entonces, ¡ay! Y no me hagas abuelo ahora. Así que dale un poquito, dale un poquito, dale un poquito. ¿Cuándo te diste cuenta que él no era una persona común y corriente? Creo que en el concierto que hicieron en la Roberto Clementa, si no me equivoco, en el primer concierto que hicieron, creo que él tenía una ropa blanca. Ajá. Pues, tengo un recuerdo poco vago de él dándome un beso desde la tarima. Y yo estaba en la primera fila y ese es el primer recuerdo que yo tengo de él en el escenario como tal. ¿Qué edad tú tenías cuando eso pasó? Ay, pues no sé decirte. En verdad no sé cuántos años tenía. Era chiquita. Maybe unos seis o siete quizás. Ok, ok. Y ahí dijiste, brad, de mi papá no es como que... Yo dije, es raro. Es como los papás de mis amigos. Ajá. Ese es el recuerdo que tengo así principal de... Y las entrevistas. Le hacían muchas entrevistas y él siempre los llevaba a la casa de mi bisabuela. So, ya yo sabía que no era algo tan normal como... Como digamos... ¿Cómo fue la crianza? ¿Cómo era fue la crianza de Fines? Súper normal. Normal. Mi mamá y mi abuela siempre se encargaron de que yo viviera una vida normal. Creo que tan normal que en mi adolescencia tuve problemas por eso. Porque... ¿En la escuela? No, como que hacía cosas que para mí eran normales y pues realmente todo lo que uno hace tiene un efecto en sus papás porque pues mi papá es artista. Claro. Y a veces yo ponía cosas en mis redes sociales y mami, no, no ponga eso. O sea, yo crecí en una vida tan normal que al ser adolescente y empezar a tener que limitarme en ciertas cosas en como yo me expreso o me expresaba en ese momento, pues para mí era un poco como que... Ya, entre como que no sé, como que era como que limitante. ¿Tú querías ser una chica como tu amiga, normal? Sí. Pero tenía que estar bien cautelosa cuidando todo lo que decías porque podía rebotar. Sí, cualquier cosa que uno dice puede rebotar, tristemente. ¿Todavía? Sí, todavía. Y ahora más que la comida anda suelta. Ahora uno tiene que tener más cuidado. Ahora más que nunca que regresó. Sí, que regresó. No, pero fuera de relajo, este sí. Ahora más todavía que uno tiene... Cuando eres adolescente la gente te le echa la culpa a la adolescencia. Ahora, si tú dices algo mal, es como que es una bruta o te tildan de cualquier cosa. ¿Era un sueño ser la hijadita del bambino o se transformó en una pesadilla? Es que no te puedo decir que se transformó en una pesadilla porque es como que cuando nace tu mamá es tu mamá, tu papá es tu papá y uno lidia con lo que son. ¿Entiendes? Pero una bendición que él sea mi papá. Una bendición. Él tiene mucha experiencia, tiene una evolución personal bien grande. La gente no creía que una persona como él, que no tenía tanta educación por cómo se expresaba, pudiera tener éxito. Y le cantó el presidente de Estados Unidos. O sea, que era un ejemplo brutal. ¿El divorcio de tus padres a qué edad ocurrió? Creo que nunca había un divorcio. Nunca había un divorcio. Eran muy jóvenes. Fue un amor de colegio literal. Fue un amor de colegio literal. Qué duro para los que no saben. Tito tiene un tema. Sí, que se llama amor de colegio. Es mi favorito. Ah, chueve. Y dejar a volar. Mañana avísame si acaso te incómodo. Ya, lo que tengo. Esos son mis favoritos. Pero no vi divorciosos, no me afectó. Nada. Tuve un segundo papá que me crió. Y no... ¿Se convirtió en tu papá? Claro, ese es mi otro papá, sí. Full, ese es mi papá. Sí. Fuera de Tito. No, sí. ¿Los quieres como papá? Sí. ¿A qué edad te cogió esa segunda figura paterna? Cuatro años. Tenía cuatro. Tengo ya... Hoy soy toda una adulta joven. Me imagino, me imagino. No, doñino todavía. Sí, porque a mí me va a estar cuando lo echamos. Aquí estoy a los 20, 22 años. Ah, chueve. Soy un adulto. Si eres una adulta. Sí, ya. Ahora bien. Alec Gálgola dijo en una entrevista aquí que él era tu padrino. Sí. ¿Verdad? Alec Gálgola es tu padrino. Sí. ¿Cómo es que... ¿Cómo esto pasa? ¿Cómo Alec Gálgola... Eh, pues no sé. No sé. Mi papá siempre decía que él era mi padrino y pues mi padrino. ¿Pero él te bautizó? No. ¿Es tu padrino de vida? Ajá. Ya. Sí. ¿Y tu relación con él? Bien. Él... Él... Cuando comparte con pa, yo lo veo mucho. O sea, cuando ellos comparten y yo estoy, pues nosotros hablábamos bastante. Fines, tú eres este... Tú eres fanática de género urbano. Tú te convertiste fanática de tu papá. Fanática de la música de Alec Gálgola. Fanática de... De reggaetón. Eh, aprendí a ser fanática de la música como tal y no de los artistas per se. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. No, no te entiendo. Eh, no soy fanática de las personas ilustres como tal. No te puedo decir mi artista favorito es este. Sí te puedo hablar de que mis canciones favoritas son tal y tal y tal. Qué duro. Ok. Porque con... O sea, con mi papá aprendí a enamorarme de la música y no enamorarme de las personas. Porque eso pasa mucho. Entonces, pues, me apasiona la música como tal. Que soy fanática de la música, no del género como tal. Ya. Así que si... No de los artistas per se. A mí me ha ocurrido lo que te voy a preguntar. Bueno, muchas veces yo me arrepiento de conocer a los artistas. Porque los tenía como... Cuando los conozco a ciertos artistas, como gacho, no los hubiese conocido. Cambio mi perspectiva o mi forma de verlos. ¿A eso te refieres? ¿O no necesariamente a eso? No, no, no necesariamente a eso. Porque realmente yo no he tenido relación íntima con artistas X. Es que simplemente hay que enamorarse de la música. De lo que ofrecen como talentos. Porque muchas veces eso pasa. Conectas tanto con la persona que no conectas con la música. Y para mí tiene más valor que conectes con la música. Y al revés. Sí. Porque la música es lo que te habla. Es lo que te... Cuando tú aprendes a escuchar la música del artista, tú inconscientemente te empiezas a enamorar del artista. Y me pasó con Karol G. Con Karol G. Yo siempre fui fanática de Karol G. Pero cuando empecé a enamorarme de su música, empecé a enamorarme de sus vivencias, de su madurez, de lo que representaba a ella como tal. Pero primero aprendí a enamorarme de su música. ¿Tú siempre has tenido este deseo de ser artista? ¿Desde chiquita? ¿De verdad de las que cogía el cepillo y cantaba frente al espejo? ¿O eso surgió ya entrando a tu adultez? ¿Cuándo fue? Siempre de niña me gustaron las artes. Siempre hacía como si fuera presentadora de televisión o que presentaba en premios. Tengo un video en Facebook por ahí que siempre me sale de recuerdo. Ajá. Y yo digo, bueno, esa era yo. Esa era yo. Siempre fui yo. Y pasaron cosas en mi vida donde perdí el norte por completo. Y lo encontré nuevamente. Y yo dije, estaba súper indecisa. Porque había intentado hacer otras cosas, pero ninguna me llenaba. Por lo que nunca culminaba haciendo lo que había empezado. Y un día le digo, abuelo, abuelo, me siento como que no sé, quiero hacer esto. Y él me dijo, hija, vuelve al principio. Y yo me senté ese día, volví al principio. Y yo dije, esta soy yo y esto es lo que siempre me gustó y lo voy a hacer. Es abuelo es sabio. Sí. Es abuelo es sabio. Súper sabio. No sé si puedas contar cuáles fueron esas cosas que te desviaron del camino. Es que cuando uno pierde el amor por uno mismo, uno se pierde por completo. Perdí mi norte, perdí muchas cosas. Siempre me he enfocado en que las personas que yo amo lleguen a su luz. Y me enfoqué tanto que perdí la mía. Perdí demasiado de mí. ¿Perdiste el amor propio? Perdí el amor propio, perdí mi luz, perdí mi camino. No, enfocada en que otros encontraran el suyo. Y a veces me pasa, me pasó antes de tomar esta decisión, yo dije, en vez de trabajar para la carrera de otros, quiero trabajar en mi carrera, en lo que yo sé que yo soy capaz de hacer. Y eso me ayudó demasiado a tomar mi decisión de dejar el miedo y hacer lo que me gustaba. ¿Tú tienes? Wow. Ya de por sí tú vas a recibir crítica, aunque no cantes. Sí. Porque eres hija de una figura que constantemente recibe crítica. Porque es un hombre exitoso. Y por los dientes. Además de, además de, por muchas cosas. Porque fuera de los dientes, que todo el mundo se vacila. Que si tú supieras, los comentarios más negativos que yo, negativos entre comillas, porque yo amo mis dientes. Claro, y real. O sea, yo adoro mis dientes. Son los dientes yo. Es que, por eso la gente se los vacila, porque no los tiene. Y para mí es un atributo. Y la gente se opera ahora para hacerse los dientes más grandes y me critica. Y tú los tienes. No los critican porque a papá también. Sin tener que ponerte los perri dientes, como le dicen por ahí. A mí me encantan mis dientes. Pero Tito es una figura polémica. Esa es la verdad. Tito es una polémica andante. Desde que le cantó Obama, los envueltos, las polémicas políticas. Es revuelca la disparo cuando le da la gana. Desde chamaquito. Entonces, ya de tú ser hija de esa figura, ya tú vas a recibir hate o crítica. Ahora, si le añades ser artista, que de por sí era artista, sin ser hijo, sin ser hijos, siempre le echan hate. Porque la gente odia a ver a otras personas progresando. Pues tú tienes doble hate. Tú estás ready para eso. Sí. Es que yo estoy segura de mí. Qué duro. Como te digo, mira, a mí me encantan mis dientes. So, nadie... Pueden decir... Pueden matarse escribiendo a mis dientes. Qué bueno. Dilo ahí, dilo para que sepan. Que eso no te va a afectar. No. Y nada, yo creo que la gente va a igualar. La gente piensa que somos personas iguales. Y no, ahora estamos hablando de mí, de mi trabajo, de mi talento, de mi sacrificio. O sea, ya no somos personas iguales. O sea, a mí, yo estoy súper bien conmigo. Y como yo sé lo que soy, lo que siento y lo que tengo, pues no me importa nada más. Tienes que trabajar doble. Sí. Porque a los hijos, o a los sobrinos, o a los hermanos de los artistas... Ejemplo, el hijo de Pacho, que es Joseph, tiene que trabajar doble. Sí, yo lo he visto, sí. Recuerdo Gadiel, el hermano de Yandel, cuando quería ser artista que tuvo que trabajar doble, al igual que Lennox, que coronó siendo hermano de Mackie. Sí. A ustedes les toca difícil. Mucha gente piensa, ah, ya, hijo de Tito el bambino, ella va a pegar ya. Porque tiene todos los contactos, tiene todas las colaboraciones. Pero eso no es real. Pero eso, ese peso me lo quité encima cuando me di cuenta que cualquier cosa que yo haga, sea música, sea educación, sea lo que sea, ese sello va a estar y esa crítica va a estar y ese hate, por decirlo así, va a estar. Así que ese peso ya, de que tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. Porque quiero llegar a algo. Pero ya ese peso me lo quité. Ya. De verdad. Qué duro, qué duro. ¿Qué significa Héctor Delgado en tu vida? Eh, pues si te soy honesta, nunca vi tanto, nunca vi tanto eso que hablan, de la calle. Creo que papá, hoy puedo entender que protegió eso bastante. Pero he visto su, su cambio en sí, en cuanto a lo que he podido ver como todos, en televisión, en lo que era, en lo que representaba. Creo que tiene un cambio bastante significativo y genuino. Y si la gente piensa que no, pues no sé. Yo creo que nadie, yo soy bien creyente de que nadie puede juzgar el cambio de otro. Solo Dios sabrá y cada individuo con Dios. No te mente mucho en esa área. ¿Cómo así? No te mente mucho en esa área. ¿Tú simplemente opinas que sí tú ves que es un cambio genuino, un cambio real, igual que el de Daddy Yankee? No, yo respeto. O sea, yo respeto. Yo no... El mismo Tito que en varias ocasiones ha demostrado que... Por eso yo respeto. Porque yo, aunque no estuve mucho tiempo con mi papá en mi crecimiento, yo veo a mi papá y veía a mi papá mucho leer la Biblia, adorar y ir a la iglesia también. Y aprendí que uno nunca sabe en cuatro paredes. Quizás el más que habla de que es calle es el que mejor tiene relación con Dios y el que más va a la iglesia quizás no es el mejor que tiene relación con Dios. Por eso te digo, yo respeto. Yo no... A mí no me gustó opinar sobre las relaciones que Dios pueda tener con cada persona, sea artista, sea lo que sea. Yo respeto eso. Full. ¿Tú recuerdas cuando existía un Héctor y Tito? Sí. Sí, mamá siempre. Y el joseo y todo esto. Mi mamá siempre estuvo ahí presente para que yo supiese que mi papá era mi papá. y mi mamá me guardaba todos los periódicos. Yo tengo periódicos en mi casa. De verdad, El Vocero, El Nuevo Día. Yo tengo un montón de cosas, de revistas. Creo que era Bea se llamaba. Revista Bea. Revista Bea. No digas que eres cuarentón, sí. Pero sí, sí tengo recuerdos. Mi mamá guardaba los discos también. Tengo todas esas cosas. O sea, tú tienes una colección de tu papá. Literal. De parte de su trayectoria. Sí. Tengo todo eso guardado. ¿Cuál ha sido la experiencia más memorable que tú tienes? Dentro de todo lo que ha sido tu vida. Dentro de lo que es ver a tu papá en el mismo escenario. Dentro de lo que es ver a tu padrastro también con sus diferentes estrategias. Tu padrastro, que contactó ahorita, que también viene siendo tu papá. También está en el mercado, en el ambiente musical. Yo creo que ahora mismo mi momento más memorable, en base a mi vida, donde yo pude hacer un plot twist, fue estar en Trap House. Trap House es el plot twist de mi vida. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo eso pasa? ¿Cómo tú de momento caes en Trap House Latino, te conviertes en poscastera y de ahí brincas de artista? Háblame de esa historia. Faltaba alguien en los panelistas de Trap House. Y Manu, Manu de Plot, que es mi mejor amigo, él me llama y me dijo, ¿tú te atreves? Y yo, bueno, pues sí, y fui. Y estaba, bueno, ese primer podcast yo ni hablé. Cagadísima. Súper nerviosa. Y, Manu, ellos me ayudaron, yo estoy súper agradecida de haber estado en Trap House. De verdad, porque no es que profesionalmente me abrió puertas, es que Trap House me ayudó a encontrar lo que yo era. A desenvolverte. Me ayudó a salir del cajoncito donde yo estaba, que no me puse a volver nunca. Pero este Trap House me cambió la vida. Me cambió la vida, hice relaciones, aprendí a hacer relaciones por mí misma. La gente me veía y ya no decía, el hija de Tito, decían la nena de Trap House. Y yo sentía que estaba ya construyendo mi propio camino. Bueno, porque ya la gente empezaba a hablar de las cosas que yo decía, de las opiniones que yo daba. La gente me encontraba con la gente por ahí y me hablaban de las cosas que yo decía. Entonces yo dije, Manu, la gente está conectando con lo que estoy hablando. Y yo dije, estoy haciendo mi propio camino. Bueno, so, luego yo cuando ponían los podcasts, antes de poner los podcasts, pues, este, empezar los podcasts, perdón, ponía música. Ajá. Y yo me ponía a cantar. Ajá. Y Jay, ¿sabes qué? Jay es compositor. Ajá. Yo, Anthony. Ajá. Y me dijo, ¿tú te traes a hacerme unas voces? Y yo, pues, ok. Yo toque, sí. Ajá. Y... Que está en la época. Sí. ¿Quieres hacer voces? Sí. ¿Quieres hacer artista? Sí. Y entonces, y yo digo que eso es Dios porque yo estaba en un momento de mi vida donde todo para mí era no. Dale, sigue. Es que tengo una pregunta, tengo un paréntesis dentro de eso. Ok. Pero continúa para no quitarte la musa, pero voy para allá mismo. Ok. Entonces, nada, hice las voces y Jay se volvió loco y yo, está bien loco, sí, porque yo estoy aquí, hace tiempo no cantaba. Ajá. Porque yo cantaba como mis doce, nueve, por ahí. Ok. Entonces, nada, después Jay, yo nunca había compuesto una canción tampoco. So, Jay me dijo, ven para el estudio. Otro día fui y empezamos a hablar de cosas que él y yo solamente sabíamos. Ajá. Y nada, ahí hicimos una canción. Y ahí empezaste a desenvolverte también como escritora, como compositora. Ajá. Y entonces, porque a mí me gusta escribir. Ok. Lo que pasa es que yo no escribía canciones. Ok. Yo escribía... ¿Más poemas o...? No, yo redactaba. Ok, ok. Casi como monólogos. Tú tenías como maquetas. Ajá. De pensamiento y de lo que tú entendías que podría funcionar. Exacto. Yo escribía mucho eso, monólogos y cosas random. Y me encantaba el proceso de... Me encanta el proceso de redactar. Así que, nada, después él poco a poco me fue ayudando a lo que es redactar una canción o componer una canción. A estructurarte. A estructurarla, exacta. Esa es la palabra. Y nada, y así. Ya entiendo por qué hablas tan bien, tan bonito, cuando hablé de momentos memorables en tu vida, me mencionaste a trabajar. O sea, es que fuera de ser poscastera también fuiste desarrollando... Sí, muchas cosas. ...esa carrera artística en todos los sentidos, tanto como composición, como también volviste a tocar el micrófono. Dijiste algo bien interesante que tú cantabas a los 12 años. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo así? Cogía clases. ¿Ya te pusieron en clases de canto? Sí. Ya, ya. Y componía. Escribí, me acuerdo, escribí una canción para mi bisabuela cuando murió. Escribí una canción. Y escribía cosas. ¿Me puedo tomar el atrevimiento de decirte que cante un poquito de esa canción de tu bisabuela? Pues no me acuerdo. Ah, ya, ya. Era muy niña. Ya, ya. De verdad, era muy niña. Creo que tenía como 9, 8, por ahí. Sí, era demasiado chamonita. Sí, pero escribía. Yo creo que esa librita hasta se la dio a mi abuela. Ok. Me hablaste ahorita, dijiste, estaba en un cuadro que no quisiera volver, no quisiera regresar y que no voy para allá. No. Y noté en tu cara como que realmente no. Ajá. Negativo. No. O sea, ya yo salí del caparazón, que fue una palabra que utilizaste, y quiero hacer hincapié ahí, porque cuando dices caja, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué tan encajonada tú estabas? Estaba en una versión de mí que yo misma desconocía por completo. Que esa versión jamás, si te quedabas ahí jamás ibas a hacer las fines que eres hoy. Jamás. Si me quedaba en ese cajón, no iba, no iba a florecer nunca y no iba a poder lograr nada en la vida. Iba a estar perdida en cuatro paredes, siendo por completo lo que no jamás iba, jamás pensé ser nunca. Perdí demasiado tiempo y no, no quisiera volver ahí nunca. Oscuridad. Oscuridad. Sí. Ahora tienen luz. Sí, ahora soy otra persona. Creo que todo el mundo tiene la mejor versión de mí. Qué duro. En tu camino con Trap House, ¿hubo entrevistas que, hubo un momento, hubo entrevistas que realmente tú no estuviste por aquí, oye, razón? Sí, me sacaron de una. ¿De cuál? ¿De cuál te sacaron? No te voy a... te digo ahorita. Fuera cámara, fuera cámara. Sí, pero... Que se supone que hubieses estado, pero no pudiste estar. No, no pude, no quisieron que estuviese. Ah, ya. Pero por cosas musicales también. Asumo. Que hoy por hoy no entiendes todavía. Este, todavía yo no sé por qué. Tengo mis teorías. Ya. Mi papá fue una teoría. Ya. La descarté. Después tuve otra teoría. Pero, no, llamaron para que yo no estuviese... ¿Te dolió? ¿Que sí me dolió? ¿Te dolió? Porque a mí me hubiese dolido. De verdad que sí. Me enojé. Me enojé tanto. Le di un follow y todo a la persona. A la persona. A la persona, no a tu corillo. No. Pero entendiste la posición de tu corillo. Yo misma les dije, hey, no vamos a perder... Es que era importante. La entrevista en el timing que pasó era sumamente importante. Yo era nueva. Y yo no iba a permitir que nosotros, porque yo era... Eramos parte de todos. Sigue siendo parte de ella, aunque no estuviste en esa entrevista. Perdiéramos esa oportunidad. Claro. No, no iba a pasar. Por ego mío no iba a pasar. Por nada. No quería que pensaran en mí. Quería que pensaran en el timing de que ahora o... Tiene que ser ahora. Es que tiene que ser ahora. Pero... O si no se va la magia. Sí. Ajá. Se va el timing y pues tú sabes que todo esto es timing. Y me enojé un montón. Y me enojé cuando... Cuando la excusa que dieron se basó en que yo me podía ofender de las cosas que pueden decir. Entiendo que como mujer, no sé. Y eso me... Me molestó más todavía. Bueno, pues entonces tenían que ir modificando. Si ellos entendían que te iban a enojar, esa persona podía modificar su lenguaje. Pero pienso que fue una excusa después. Ay, ay, ay. Creo que fue una excusa, pero la excusa hubiese podido estar mejor. Ya. Ya. Pero eso te enseñó también, me imagino. Eh... Me enseñó... No sé. Tiene que haber algo positivo de esto. Fuera de que te enojaste. Pero que te enseñó a que sí, este tipo de situaciones suele suceder en la industria musical. Sí, que no debe pasar. Porque yo pienso que uno tiene que respetar los espacios. ¿Entiendes? Yo no puedo salir en una canción donde hay otro artista y yo decir, si no soy yo, si... O él o yo. ¿Entiendes? Yo no... O sea, yo no puedo... Y decir, la canción no es mía. Yo no puedo... So, no creo que aprendí nada. Tiene que haber algo. Aprendí tolerancia. Tiene que... Tolerancia. Tolerancia, paciencia. Yo dije, ok, esto de que ser mujer es diferente, es cierto. Pero después cuando entendí que puede haber otra teoría, pues... Ya. Y yo... Y yo... El problema conmigo es que yo respeto tanto que cuando siento que me falta en el respeto, yo no lo olvido. Tú eres rencorosa. No, no soy rencorosa. Tú eres rencorosa. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes qué yo creo? Que no me di... Que en el momento oscuro de mi vida me di tan poco valor, que ahora yo me doy demasiado. Ah, ya, ya. Demasiado. Es válido, es válido. Pero no, no soy rencorosa. Yo creo que... Yo creo que más que rencorosa sería de que si te veo en algún momento, tú y tú, yo te voy a hacer la pregunta de por qué. Aunque ya pasó, pero sentí que si me faltaste el respeto en mi lugar... Merezco una explicación. Merezco que me expliques. ¿Por qué no me vas a explicar? Y te voy a entender. Porque soy comprensiva. Qué duro. Si es la teoría que yo pienso, te voy a entender. Ya. Pero si no es la que yo pienso, pues necesito una explicación. Lo voy a coger persona. Y lo voy a... Y quiero que me expliques. Una situación. No, pero ya pasó y... Pero sí, esas cosas me pasaron nada más una vez. Una vez. ¿Qué pasó en la entrevista? Esto yo me quedo con la duda. ¿Qué pasó con la entrevista de Kendoka Pony? De ustedes. Que tú empezaste a llorar. Lo que pasa es que yo tengo un tío que está encarcelado. Entonces, cuando él entró, que yo no sé si es un don, no sé, pero yo te puedo leer. A ver, tú entras por ahí y yo sé si tú siento si tú eres bueno o no. Y cuando él entró, me acordó tanto a él porque vi una persona buena que quizás no tuvo las oportunidades que otras personas. Y quizás por eso su vida no fue tan... no ha sido tan grata. ¿Entiendes? Porque yo soy fiel creyente de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Y que no todo el mundo las maneja de la misma forma. Quizás tú manejas un problema de una forma y yo de otra. Y quizás él, en sus obstáculos de vida, no ha tenido, pues, la inteligencia emocional. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso yo lo vi y me acordé a mi tío y eso me dio sentimiento. Y yo estuve llorando tan fuerte y yo no podía parar. O sea, no podía parar de llorar. Y según pasó la entrevista y el tiempo que tuviste con él, lo confirmaste más. Sí, siento que es un hombre muy talentoso. Siento que Kendo Kaponi es una persona de admirar. Porque siento que ha vivido muchas cosas y a pesar de eso ha tratado de levantarse poco a poco. Y me llegaron muchos comentarios. Y yo decía, mano, hace falta mucha empatía. Y eso, a pesar de los comentarios que me llegaron, no cambió mi forma de cómo lo vi. Y lo conocí ese día. Y además que yo era media fanática también. Ah, full, 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 full. Me encantaba. Me encanta Kendo. Wow, esta conversación está súper dura. Me gusta, me gusta. ¿Te gusta más entrevistar, ser podcastera? ¿O te gusta más lo que estás haciendo ahora mismo? ¿Qué es cantar, componer, estar en el estudio? Sí, 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 eso sí. Pero aquí tú y tú me gusta tu silla. ¿Te gusta, te gusta? Me gusta más preguntar que contestar. Pero me encantan las músicas. Me ayudó demasiado. Y esto es parte, los artistas tienen que aprender a dar una buena entrevista. Tienen que aprender a conectar. Los medios son importantes. Demasiado importantes. Yo creo que pasar por Trash House me ayudó mucho. Porque yo ahora, realmente siendo honesta, entiendo la importancia de los medios. Que a veces hay artistas que menosprecian los medios. Y a veces entiendo un poco, porque a veces los titulares son medio fuertes. Pero personas como tú, que hacen podcast del género. Y otros podcateros y otros comunicadores que son del género. Yo pienso que hay que darle su respeto porque son importantes. Sin ustedes, nosotros que estamos empezando. O cuando, porque tú puedes llegar a un nivel, pero si los medios cierran, ¿quién habla de ti? Si no son los fanáticos. ¿Entiendes? Si alguien te tiene hate, los medios te pueden ayudar a que eso cambie. O sea, los medios son importantes. Una entrevista puede cambiar el rumbo, el curso de tu carrera. Claro que sí. Yo he visto entrevistas que yo, bueno, después de esta entrevista yo voy a descargar la discografía, a buscarlo en Spotify porque me cayó durísimo. Sí. Me cayó y ahora voy a consumirlo. Igual, una entrevista puede ser que cagues tu carrera. Sí, claro. De que me gustaba, pero en verdad se veía, se veía muy arrogante. Como que no, no, no. Eso que es verdad. Lo que estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu meta dentro de la industria musical? ¿Tú te ves más grande que Karol G? ¿Te ves más grande que Becky G? Ay, eso es un peso. Eso es un... Pero no me limito. Que Selena Gomez. No me limito. Quiero ser de todo. Quiero ser de todo. Pero no quiero enfocar mi carrera en ser un número. Yo, mi inspiración, honestamente, y va a sonar cliché, pero es mi papá. Que a pesar de que lleva más de 10 años de carrera, llena lugares de más de 35, más de 60 mil. Yo quiero tener vigencia. Yo no quiero simplemente ser más grande que Karol G, ser más grande que Selena Gomez. Eso no está en mi... Yo quiero ser vigente y que la gente conecte con mi música. ¿Tú quieres ser una artista longeva? Ajá. Con trayectoria. Con carrera. Con buen catálogo musical. Exacto. Esa es mi meta. ¿Tú estás ready para la fama a ese nivel? No sé. ¿Tú estás ready? O sea, ¿tú estás ready para coger pelas en el aeropuerto? Mamá, ¿tú estás ready? De nadie le pondré su equipo de trabajo. Va, ya me tiró. Porque lo que pasa es que mucha gente no sabe que fuera del equipo de trabajo mamá sufre. Cuando tú la pasas mal y mamá goza cuando tú la pasas bien. Todo lo que pase con tu carrera rebota a mamá. Sí, sí, sí. Claro, sí. Pero, a ver, ¿qué pasa? Con Diosito, lo que Dios quiera. Hasta donde Dios me quiera llevar. Once y once, vicio de ti, no soy tuya. Son tus tres sencillos. Sí. Háblame de esto. ¿Cómo nace once y once? ¿Cómo nace vicio de ti? ¿Y cómo nace no soy tuya? Once y once nace de mi mejor etapa. De la etapa en donde reconozco y sé lo que me merezco y sé el valor que tengo como mujer. Y cuando uno conoce eso, a uno le llega algo bonito. Porque no es que a veces la gente dice, ay, pero es que no aparece mi hombre. Y es como que, caramba, es que no sabemos lo que valemos o seguimos escogiendo lo mismo. Pero esa es mi etapa. Once y once es mi etapa más bonita. Vicio de ti entra en el miedo de entrar a mi etapa más bonita. Y no soy tuya es para recordarme todo lo que valgo y todo lo que no voy a permitir. Ahí está la cronología de los tres. Te ve haciendo el reggaetón pesado, el de nosotros. Este reggaetón de discoteca, full reggaetón. De sé que hacía Tito el Bambino, Hector el Fadel. Todavía estoy encajonado un poco en hablar sucio. Ajá. Quiero hacerlo. Ajá. Tengo que quitarme un poquito ese chip. Pero sé que lo voy a hacer. Estás bastante comercial hasta el momento. Sí, pero ya mismo voy a tratar de ensuciar algo. Qué bueno que estás diciendo eso. ¿Verdad? Porque Isaac era un artista que llevaba 14 años intentándolo. Pero era tan y tan y tan comercial y cantaba tan lindo que hasta que no se ensució, no fue que se hizo esta figura que hoy por el conocemos. Él me lo comentó. Ok. Me lo comentó. ¿De manera de consejo o te lo comentó contándote la historia de su carrera? Me dijo, yo cantaba tan bonito que no me pegaba. Y yo dije, ay Dios, es verdad. Pero el talento siempre estuvo ahí. Pero tampoco quiere decir que no va a pasar. Sí. Porque no todas las historias son iguales. Sí, sí. Pero yo dije, tengo que cantar para todo el mundo. La música es para todo el mundo. Tengo que dejar de pensar en que a mí no me cuesta un poquito, no sé por qué. Y lo que yo escucho es ranking, taki, taki, tanking. Yo lo que escucho, o sea, mi playlist es bien variado. ¿Qué, qué, qué, qué? Dame la, o sea, ¿cuáles son las cinco canciones que tú tienes en tu playlist? Bueno, eh. O sea, tú, tú, las cinco que están ahí. Ay, Dios. ¿Puedo chequear? Sí, chequea, chequea. Es que ahora mismo estoy escuchando el álbum de J. Cortez. Full. Y pues no, no quiero decirte J. Coyco, J. Coyco, J. Coyco. Sí, como Mora, 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 Mora. Ay, me encanta Mora. Hay mucha gente que ha criticado a J. Cortez, pero en verdad me parece. Es una pieza, es una obra de arte. Es que no todo el mundo está a ese nivel de entender lo que él hizo. Él hizo una obra de arte. Y de lo que se atrevió a hacer. Esa es la verdad. Tengo Mike Towers, mejor así. Ajá, durísimo. Es mejor así. Ajá. Tengo Danger de Kory. Kory, saludo a Kory. Sí, me encanta. Kory es súper. Eso es una, me gustaría ver esa colaboración de Fina y Kory. Me lo escriben mucho. De verdad. Y somos amigas. De verdad. Kory y yo somos panas. Qué duro, qué duro. Tengo Serio con SQ. ¿Serio con SQ? Qué bonito, ¿eh? Y tengo, qué más, eran cinco. Tengo Where You Are, Remix, Red, Unana de Capo. Bien variada yo. De Capo, que también le enviamos saludos, que está rompiendo ahora mismo. Eso es este Afrobeat. Afrobeat. Y 2016 de Brian Myers y Amar Korts. Durísimo. Ahí está. Díjese ahí. Tienes como de todo un poco ahí. Yo no te dije. Y no te he mencionado las otras porque pues son bien variadas. Ok, pero si estás abierta para hacer Afrobeat, R&B. Sí, sí, tengo una bachata. Ah, de verdad. Tengo una bachata, tengo un rock. Ok. Tengo de todo. ¿Eso viene pronto? Uh-huh. ¿O lo tienes para un proyecto futuro? No, no, no voy a guardar música. Ya. Quiero que cuando yo vaya a hacer un proyecto musical sea algo de cero. Algo que yo, es que me gusta cantar sobre lo que vivo y sobre lo que siento. Estoy en esa etapa. Ya cuando me quedé sin vivencia, pues canto sobre la de alguien más. Ok. ¿Cuál es tu proceso de crear música? Pues fíjate, no tengo un proceso. O sea, que hay gente que escucha pistas, hay gente que escucha instrumentales y de ahí desarrollan. Hay gente que llega en el estudio y se sienta con el productor a crear desde cero. Hay gente que simplemente bañándose o cocinando le llegan coritos a su mente y ahí mismo te lo escriben. ¿Cómo es tu proceso? Llegan vivencia y pensamiento. Como mismo redactaba otras cosas, pues es como hago lo de la música. No escucho pistas. Ya. No me gusta, no sé por qué a mí no me gusta escuchar pistas. A mí me gusta crear los conceptos, crear la letra. Pienso hasta en el video y después pienso en la pista. Algo muy raro. Ya, ya. Porque yo veo gente que escucha, estar escuchando la pista todo el tiempo y después componen encima de ella. Pero a mí no, yo escribo sin melodía y sin nada. Escribo muchos pensamientos, lo estructuro y después busco lo demás. Después vas al estudio. Ajá. Y creas desde cero también el instrumental. Pues no. No, rara la vez busco pistas, pero rara la vez lo hago. Y me gusta ir al estudio con el tema ya... Ready. Ready. No me gusta ir al estudio a hacer nada, a perder el tiempo. Ajá. Sí, siente que ese tiempo lo puedes invertir en otra cosa más productiva. Ajá. Eso de kikiar en el estudio, yo no... Y estar hasta las 3, 4 de mañana dándole ahí... Y yo voy a 11 de la mañana a grabar. ¿A las 11? ¿Y con quién estás grabando? Con Walde. Con Walde, The Beatmaker. Ajá. Qué duro. Saludo a Walde también. Con él yo grabo, lo único que se le cuenta temprano. El único, el único que se sacrifica. Sí. ¿Qué dice Tito sobre tu carrera? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Está pompeado, lo que dice es que no puedo fallar ya y no me mete presión en verdad. Bueno, eso es una presión. Y ese tío va a decir, no puedes fallar, pero no me mete presión. Es una presioncita. No, 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 eso es presión. Es una presioncita, pero... ¿No has pensado en colaborar con él? Es una pregunta, pero pues te la voy a hacer. No, no, no. Pero no. El hijo Vico sí ha colaborado con su papá varias veces. ¿No te ha pasado por la mente? Es que yo creo que ambos estamos tan claros de que papá no quiere empañar, o sea, no empañar, pero tú sabes. Interponerse. Que no es lo mismo. O para que la gente lo... Exacto. Ah, pasó por esto. Ajá. Que no es lo mismo tú ser un baladista y cantar con tu hija a tú ser un reggaetonero y cantar con tu hija. Ya. La realidad. Triste realidad. O sea, ¿por qué? Porque lo hemos visto con otros artistas, ¿entiendes? Hay mucho... O sea, yo no soy la única hija de un artista que canta. Ajá. Pero como papá es del género urbano, ese estigma todavía continúa en ocasiones, en algunas personas, no en todas, ha mermado bastante. Pero existe todavía. Es como decir que racismo no existe. No podemos decir eso. Y igual, está ese estigma todavía y pues no es lo mismo. Entonces, ¿qué plan tienes para tus colaboraciones? Eres la hija de Peter Bambino. Vuelvo y repito lo que te decía al principio de la conversación. Es complicado. Tu vida es más complicada que la de otro artista. Es difícil porque siento que muchos artistas no se atreven a escribirme. Me pasa. Entonces tienes que ser tú. Porque hay artistas que me lo han dicho. O sea, cuando he conocido a otras personas a través de papá, me han dicho, es que yo no me atrevo a escribirte por tu papá. Y es como decir, ajá. Claro. Y también, hombre, obviamente. Sí. Brother. Siempre que sea con respeto, estamos ahí. A eso voy. Si es musical y es de trabajo, ¿por qué no le vas a escribir? Ahora, si eres un charlatán y estás buscando otra cosa, pues claro que no te vas a atrever a escribir. No busca que no hay. Exacto. ¿Cómo trabajas con esta área? Eres mujer. Volví. Volví y repito lo que tú dijiste. Y es la verdad. Ajá. Es como decir que no existe racismo. En la industria musical hay machismo. Ay, sí. Hay mucho machismo. Y todavía están estos tipos que piensan que se lo merecen todo y piensan que todas las mujeres son de ellos. Y sin importar que esa es la hija de Ditor Bambino, le va a escribir un DM porque esa es la que yo quiero. ¿Cómo tú trabajas con esto en tu día a día? Pues no me ha pasado. ¿No te ha pasado? No, en Trap House cuando iban me respetaban mucho. Qué duro, qué bueno. Me trataban con mucho respeto. También es que, pues no sé si es que yo proyecto, no sé, que no sé, a veces no se atreven ni a hablarme. Yo soy tan chévere. Y no sé, pero me han respetado. ¿Estás respetado? Qué bueno. Me han respetado mucho y también yo, el mismo respeto que me dan yo. Pero estás preparada para ese momento. Ah, sí, también. Sí. Acuérdate que llega la fama. Todo cambia. Llegan los problemas. O sea, tienes que estar preparada para lidiar con ese tipo de situación porque en esta ambiente hay... Mira a mamá a mí de una. Pues porque desde el principio afuera de cámara le hemos dicho, tú sufres, tu mamá sufre, tú gozas, tu mamá goza. Sí, es verdad. Y estamos viendo a mamá de Karol G en todos los conciertos con el papá. Y están numeando, vacilando porque se están disfrutando el éxito de su hija. Y les costó mucho. Pero también se van a ver cuando su hija no se le da una colaboración, cuando su hija no se le da una colaboración, cuando tiene un tema y se le escocote, cuando viene aquel burro a decirle que si no está con él no la firma, no le da un dinero de la disquera. Ella también va a sufrir eso. So, es bien importante que sepas que es verdad lo que dice Tito el Pampino. Tú tienes una gran responsabilidad. Y no es que no puedes fallar, no estoy de acuerdo con él. Sí puedes fallar y vas a fallar en muchas ocasiones. Pero siempre recordando que tienes una familia que no puedes destruir. Muchos artistas se le olvidan a esa mierda. Hacen estupideces sin tener presente que esa estupidez le rebota a su familia. Sí, es verdad. Hay que cuidar el círculo de uno. En mi caso, hay cosas que mami no entiende. Que antes de que sucedan, le tengo que explicar, mami va a pasar esto, pero esto está ya planeado. O mami tal persona dijo eso, pero eso no representa lo que realmente es. Es que esa persona simplemente quiere hacerlo por buscar esa candela o buscar esa controversia. Pero allá mami está pensando en mil disparates. ¿Me entiendes? Sí. Tú vienes de los poscas. Yo sé que tú sabes lo que te estoy diciendo, pero también te lo recalco porque la industria en tu mercado nuevo es candela. Sí, lo sé. Fines. Tienen que seguirla en todas las redes sociales. Yo puedo estar literalmente dos horas hablando con ella porque le podría hacer muchas preguntas. Hemos compartido fuera de los podcasts en cumpleaños y cosas de tu papá. Sé que eres una chamaquita buena. Creo que el público te debe apoyar. Tu música está en todas las plataformas. Sí, ya están todas ahí, ready para que la oigan. ¿Con videos musicales? Sí. Yo soy freak de los videos musicales. ¿Te gustan? Sí. Yo los veo todos. Pero antes de irnos, tus videos musicales. ¿Tú dijiste ahorita que aportabas ideas? Sí, todos son conceptualizados por mí. Y ahí sí que me pongo tóxica. De verdad. Tienen que estar esto, esto, esto y esto como yo lo veo. También escucho lo que traen. Justin, que es mi director. Pero sí, lo hacemos juntos. ¿Tu artista favorita en estos momentos? Ay, bendito. Nuevo. Voy a ser nuevo. No, no, no. Favorita. Favorita. Carol. Carol G. Carol G. Yo creo que todo el que veía atrás sabe que me encanta a Carol. ¿No la has conocido? Sí. Chulísima. La conocí en el concierto de la Dios. Ya. Cuando yo la conocí, yo dije, ya entiendo su éxito. Literalmente. Súper humilde. ¿Sabes que te va a tocar competir con Carol en algún momento dado? ¿Será? ¿O colaborar con ella? Tengo la foto de radio para cuando esa colaboración pase. Voy a guardar este clip con mucha fe. Y voy a guardar mi foto y lo voy a poner en Instagram. ¿Qué harías con Carol G? ¿Qué tipo de estilo? Me encantaría hacer un afrobeat. Un afrobeat. O un... Ella está haciendo funk. También hizo un funk y me gustó. Me gustaría también. Sí, no, si tú eres fanática... Ay, lo que sea. Si tú eres fanática de Carol, te va a gustar todo. Sí, lo que sea, lo que ella quiera. Qué duro. Qué duro que sigan naciendo... Voy a trabajar para eso. Que sigan naciendo artistas como tú. Gracias. Que realmente están puestas para dar buena música. Vienes de un buen árbol. Como lo es, Tito. Mi hermano, mi amigo. Que los quiero y lo aprecio muchísimo. Creo que están focaros conmigo ahora mismo. ¿Por qué? Pero los quiero mucho. ¿Por qué? Para mí como yo. Sí. Llámalo. No hemos hablado. Yo creo que no, no está molestona. Es que me invito... No creo, me lo hubiese dicho. Pero después cuando lo vea, yo le voy a decir por qué no pude ir. Es que es algo bien familiar, bien personal. No creo que esté enojado conmigo. No, no, no. Él va vacilando. Él va vacilando. Para todo me lo dice. Él va vacilando. Y no. Pero que no pude ir con él. No me lo ha dicho. Yo tenía hasta pasaje para ir con él. Y en el clutch le dije, mira... Pero él tiene muchos más ahora. No, y me monto. Me voy a montar. Tiene muchos más. No me dolió tanto porque yo sé que él tiene muchos shows. Incluso que me puedo montar para otro. Yo he ido con Alcán, el que me invitó para México. Y tampoco me pude montar. Sotito no era el único. También Alcán, el que le dije que no por otra situación que había pasado. Así que, este... Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a tu equipo de trabajo. A Carol. A tu gran equipo que son todas chicas. Que eso me gusta. Ver mujeres al poder en el género urbano. Pero también a van a ver hombres. ¿Quién está? ¿Quién está? Fuera de tu padrastro. Justin es mi director. Justin, el de los videos. Sí, Justin. Justin, Jay, para mí, él colabora mucho conmigo componiendo. Así que para mí eso es parte de mi equipo de trabajo. Tremenda persona también, hay que decirlo. Sí. Los productores que tengo también son varones. Quiero tener diversidad. Qué duro, qué duro. Así que... Así que esta es tu casa. Cuenten conmigo siempre. Gracias. Descarguen los tres sencillos que ha lanzado Fitness. Están en todas las plataformas digitales. Están en YouTube. Suscríbanse al canal de mi hermanita. Es una tremenda chica, tremenda artista. Apoyen artistas como Fitness. Así que gracias por estar aquí. Gracias. Y recuerden suscribirse a mi canal y a la campanita de notificaciones para que sigan viendo esta entrevista. Esta entrevista que... Oye, yo tengo muchas entrevistas. Después, a los cuatro o cinco años, se hacen artistas internacionales grandísimos como Bad Bunny. Ojalá, ojalá, ojalá que en seis meses ya tú estén a esa posición que tanto está aspirando. Así que nos vemos en esa liga. Te quiero mucho. Gracias, yo también.